Ya me siento decidida a decirte que siento Te parecerá muy raro lo que estoy haciendo Ay, pero es que tú me gustas mucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Ay, por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón ¡Eso! Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Ya me siento decidida a decirte que siento Te parecerá muy raro lo que estoy haciendo Ay, pero es que tú me gustas mucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Ay, 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 por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Chaboyito Ay, tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón Y yo quiero que tú fueras dueño de mi corazón Y yo quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Oh, 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 oh ¡Ay, ay, 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 Héctor Camargo, que papá de Checho Ay, Héctor Camargo, que papá de Checho Sí, señor Mira, mira Y dicen que cuando uno se declara Ha perdido los esquemas por su desesperación Ay, pero cuando uno está enamorado No conoce de fronteras y se lanza al amor Quise tanto que supieras lo que estoy sintiendo Ojalá no te aproveches de mis sentimientos Ay, pero que tú me gustas mucho Y a cada momento me brujo Por eso quisiera que tú fueras dueña de mi corazón Por favor, por eso quisiera que tú fueras dueña de mi corazón Ay, 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 ay Y tengo que decirte lo que siento urgente Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón Y es que quiero que tú sepas que te amo Que de ti me enamorado Es una declaración de amor Oh, 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 oh Gracias.